y de repente salió embarazada y de repente salió en estado y hubo un pensamiento de abortar hubo una crisis pero al final tomó la decisión de tener el hijo para tener ayuda pero esa criatura en ese periodo de gestación recibió todo ese rechazo recibió todos estos sentimientos que viniera al corazón de la madre y él está siendo formado recibiendo este rechazo y cuando él nazca él va a sufrir de rechazo él va a ser rechazado en la escuela va a ser rechazado en el trabajo a lo mejor la familia lo rechaza y él se va a juntar con personas que sufren de rechazo va a terminar enamorándose de una mujer que tenga el mismo problema de rechazo y personas que tienen rechazo es muy difícil de encajar en un lugar en todo lugar que él llega él ve defecto él dice aquí no hay amor soy muy orgulloso si alguien está hablando bajito en un lado ahí si alguien está papeando cuchicucho en camina está papeando arriba a mí todo tiene que ver con él por su trauma por su complejo por su rechazo pero yo quiero decirte pero a mí que visaba que tu Padre Celestial cubotata Celestial te amor desde el primer día hasta el primer día aunque tu Padre terrenal te rechazó pero tú fuiste un diseño del cielo así que tú tienes que vencer el rechazo que me embotigo vence el rechazo generalmente la gente que sufre con rechazo generalmente la gente que sufre con rechazo él no se siente digno de ser amado es complicado amar una persona que tenga problemas de rechazo porque él quiere comprar el amor él quiere comprar el afecto él quiere comprar el afecto y como él quiere comprar el afecto él siempre quiere hacer favores él siempre quiere dar regalos él siempre quiere hacer cosas siempre quiere hacer cosas para que la gente lo quiera a él para la gente estimer por lo que él hace para lo cual cuesta hace no por lo que ¿por quién él es? no para quién está porque él no está acostumbrado pasó a él no está acostumbrado porque su Padre lo rechazó pasó a su tata a rechazar entonces él anda detrás del amor desde esta cana detrás del amor pero él quiere comprar el amor pero él que cumpla el amor haciendo favores haciendo regalos y personas que tienen rechazo cuando tú le das un regalo ahora vos dan un regalo cuando tú le haces un favor ahora vos haces un favor él tiene dificultad para recibir él se siente indigno de recibir él no está digno de recibir tiene que vencer ese enemigo vos te incumbence enemigo porque realmente tú tienes que estar claro vos ves ese timbón claro el amor no es por lo que hace vos no estás en amor sino por quien eres pero para quien vota y él te amó y he estimado y terminamos y no está acá a favor el auto rechazo también rechazo para Bómez es un enemigo también está un enemigo del amor de amor no te vas a poder amar a ti mismo lo bueno por si Mabómez el amor filautia el amor filautia si te rechazas si tiene auto rechazo si la mañana te paras frente al espejo si me indico para delante ay no me gusta esa nariz ay pero mis orejas son muy grandes ay no me orrean andan a opi grande ay no me gustan mis dientes me gusta mis dientes y comienza a mirarte en el espejo y todos los días una tribulación cuando tú rías una tribulación y la despil ay sale deprimido tienes que cambiar la situación párate frente al espejo comienza para delante espil wow que que hermoso que belleza esto bonita gente mira esa nariz que tengo mira las orejas wow y comienza a proclamar y a proferir buenas palabras y comienza a proclamar y papi a palabra en el buen río a vos porque si tú no te amas a ti mismo en el mes no si tú no te estimas como vas a poder amar a los demás como por cima otro entonces dale gracias a Dios que me llama Dios por quien eres para quien vota no por lo que hace no por lo cual dale gracias a Dios llama a Dios por la estatura que tienes dale gracias a Dios llama a Dios por la nariz que tienes por las orejas que tienes por los brazos que tienes porque hay gente que ni nariz tiene hay gente que ni brazo tiene que no tiene braza así que celebra tu Dios aceptándote a ti mismo aceptando por mes levántate por favor háganos la anda para diga conmigo hay poder en el amor les di esta mañana una clase fuerte de amor ahora viene ni la tarea ahora usted tiene la oportunidad de ir a su casa y aplicar este mensaje en tu casa con tus vecinos en tu local de trabajo en tu lugar de estudio entonces hay que aplicar este mensaje pone el mensaje aquí en práctica porque si escuchas el mensaje si vos te escuchas el mensaje aquí que bonito el mensaje me gustó lo que dijo el pastor me gusta lo que el pastor avisa pero si te vas a tu casa y no tomas la decisión de aplicarlo en tu vida no ha pasado nada el apóstol Pablo dijo si no tengo amor nada soy y si todo lo que hago no es por amor de nada sirve entonces si tú no tienes amor nada eres y si todo lo que hace no es por amor de nada sirve ahí él le explica si yo hablase lenguas humanas y angélicas lengua de gente y lengua de ángel y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o el símbolo que retiene y si tuviera profecía y entendese todos los misterios y toda la ciencia y comprende tu misterio y tu conocimiento de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor nada me sirve entonces si tú no tienes amor nada eres si todo lo que haces no es por amor de nada sirve entonces salga de aquí con un empoderamiento de Dios para amar ama hasta que duela ama sin temor ama por encima de una ofensa ama sin esperar nada cambio ama a Dios ama a tu prójimo ama a tu pareja ama a tus hijos ama a tu familia ama a tu familia ama a ti mismo ama hasta tu enemigo pero ama pero estima vive por amor y muere por amor y viva por medio de amor levanta tus manos levanta tus manos un momento o Breamanto corre a bachata oh Dios mío mi Dios yo sé que el amor mi saco amor es un poder que mueve el mundo es un poder que mueve el mundo es un poder que tiene la capacidad de tocar los cielos es un poder que puede gobernar sobre la tierra es un poder que puede gobernar sobre el destino de las personas es un poder que puede liberar es un poder que puede levantar es un poder que puede marcar destino es un poder que nos puede llevar a niveles mayores es un poder que impacta los corazones que nos lleva a niveles superiores cubre este lugar bajo tu amor cubre el lugar que cubre amor que hoy venga sobre este lugar un bautismo de amor arriba el lugar aquí viene un bautismo de amor habilitanos capacitanos para amar con profundidad con intensidad ayúdanos a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos ayúdanos a amar a tu obra a amar a las vidas a amar a nuestros líderes a amar a nuestros pastores a nuestras autoridades ayúdanos a no ser hipócritas a no ser despiadados con nuestras palabras cuando estamos enfadados somos muy duros somos sin misericordia pero cuando estamos bien pero ahora no está bueno como estamos felices ahora no está felices somos tan mezquinos con nuestras palabras somos tan escasos con nuestras palabras ayúdanos a materializar el amor a expresar el amor a vivir el amor que podamos armarnos de amor sabe que muchas veces cuando te vas a encontrar con alguien que de repente te ofendió de repente te hirió y tú te vas a encontrar con ella cuando te vas a encontrar con ella tú te armas y argumentos y te vas a encontrar con argumentos con argumentos debo decir aquello y te vas a encontrar con argumentos con argumentos con argumentos con argumentos para atacar para defender para justificarme pero ármate de amor si tienes que resolver algo ármate de amor ármate de amor y si tú te armas de amor tú vas a ver que se van a desarmar argumentos se van a restaurar relaciones la relación del matrimonio será sana la relación con los hijos será restaurada la relación con la amistad será restaurada la relación con la amistad será restaurada porque el amor es un poder pasó a muerte un poder que toca los cielos y que gobierna la tierra y que impacta las vidas y que impacta la vida ábrete para el amor remueve de tu corazón todo trauma todo conflicto todo complejo todo aquello que te marcó tú lo cual fue marcado negativamente de una manera negativa en algún momento de tu vida en algún momento de mi vida y hay una coraza hay una barrera hay un bloqueo que te quiere impedir de recibir el amor y de dar amor tú no puedes vivir así tú eres hijo de Dios y el amor y amor no es algo no da algo el amor es alguien la urgente el amor es Dios porque Dios en su esencia es amor pasó Dios su esencia da amor que esta mañana venga un manto de salud para tu alma que el bálsamo de Gilead venga sanando tu corazón sana tu corazón levanta tus manos no te haga duro no te haga insensible no viera insensible no hace tu corazón duro entregame delante de Dios remueve la dureza de tu corazón remueve tu corazón duro remueve ese caparazón remueve el caparazón ríndete delante de su amor entregame delante de su amor que esta mañana Dios te sane que tú salgas de aquí libre de traumas del pasado de complejos del pasado de rechazo y auto rechazo y rechazo de miedo de volver a amar que venga un nuevo tiempo un tiempo nuevo un recomienzo en tu vida un comenzamento nuevo en nombre de Jesús que tú seas empoderado por Dios para vos gordo empoderado para Dios para cosas mayores para vos cosas más grandes para vivir y cumplir para vivir y cumplir porque Dios quiere contigo con lo que Dios que pago oh Dios toca esta casa Señor toca en casa experimenta en ese momento el amor de Dios el amor que te sana el amor que te restaura el amor que te restaura abrázate con este amor abraza el amor aquí trae salud para el corazón de tu silla trae salud en el corazón de Boyunan trae sanidad en el corazón de tu silla trae sanación en el corazón de Boyunan yo quiero que tú hagas ese acto profético abrázate a sí mismo por ahora abrázate así y sienta que Dios te está abrazando siente ahí como un momento siente como un momento de intimidad que tú como un hijo recibe el abrazo paterno está recibiendo el abrazo de un tata recuerda que el abrazo de un padre tiene el poder de afirmar una identidad tiene el poder de marcar tu destino tiene el poder para marcar tu destino cuando el padre te abraza ahora votate abrazado él dice tú eres mi princesa eres valiosa vota un valor eres un diamante vota un diamante y él te abraza y él te hace gustar del amor verdadero siente el amor del padre sobre ti siente el amor de esta arriba siente el amor verdadero de Dios en tu corazón recibe afirmación de tu identidad vivo identidad de tu destino vivo destino y de tu propósito vivo propósito en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío oh mi Dios remueve el caparazón remueve el casca permita que el amor llene tu corazón porque si no llena tu corazón tú no vas a recibir ni dar amor vas a vivir siendo insensible siendo duro de servicio siendo apático siendo frío que no va a interesar nada pero si tú tienes un padre amoroso que te ama con amor profundo que te ama con amor eterno tú tienes que transpirar amor tú tienes que respirar amor tú tienes que vivir en el perfecto amor en este momento yo quiero hacer dos cosas y terminar ahí mismo en donde tú te encuentras yo quiero haga esto dale un abrazo a la persona que está de tu lado declara una palabra de amor de afecto de cariño a lo mejor esa persona necesita ese abrazo díga tú eres mi familia díga yo te amo tú eres valioso eres valiosa vamos dale un abrazo dale un abrazo dale una palabra de amor de cariño de afecto un palabra de afecto de cariño aleluya 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 oh Dios oh Dios mío yo quiero terminar orando por milagros ese Dios de amor es un Dios que obra milagros es un Dios que realiza sanidad es un Dios que está sana así que si viniste esta mañana enfermo va bien malo con dolores con malestar con tristeza de alma te voy a enviar una palabra de Dios sobre ti y te voy a mandar una palabra de Dios y él te va a tocar ahí mismo en donde tú estás él va a tocar tu corazón él va a tocar tu alma él va a tocar tu espíritu él va a remover lo que no le agrada y él te va a sanar él te va a llenar de alegría él te va a prosperar él te va a ir prosperando hay una unción fuerte en este lugar hay una unción más fuerte en el lugar hay una unción poderosa en este lugar hay unción poderosa en el lugar levanta tus manos ábrite ábrite para recibir para recibir lo que Dios tiene para recibir lo que Dios tiene abre tu espíritu abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti padre en el nombre de Jesús yo envío ahora en el nombre de Jesús una palabra de salud una palabra de sanidad una palabra de milagros y ahora cada persona que se levantó en esta mañana y vino a tu casa pero vino con enfermedades vino con dolores vino con malestar en su cuerpo vino con limitaciones físicas en este momento yo reprendo todo espíritu de duda y todo espíritu de incredulidad y yo libero un espíritu de fe aquí y me da los un espíritu de fe en el lugar fe para milagros fe para sanidades fe para sanación y yo proclamo ahora salud para tu cuerpo salud para tu cuerpo sanidad para tu alma prosperidad para tu vida recibí sanidad ahora recibí sanidad ahora se va a todos los dolores dolor de cabeza dolor de cabeza dolor de las piernas dolor de los huesos dolor de hueso toda clase de dolor sale ahora desaparece ahora en el nombre de Jesús toda clase de infección toda clase de infección toda clase de inflamación desaparece ahora se va ahora en el nombre de Jesús recibe sanidad recibe salud ahora ahora aquí yo reprendo toda migraña todo problema en la cervical en el nombre de Jesús todo problema en la columna curvatura en la columna toda hernia de disco desaparece ahora desaparece ahora toda clase de tumores maligno o penigno desaparece ahora en el nombre de Jesús yo envío la palabra la palabra de salud la palabra de sanidad recibe ahora recibe recibe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo y cualquier enfermedad en algún órgano interno en cualquier órgano de padrón en el corazón recibe un toque de milagro recibe un toque de milagro en tus riñones en tu hígado en tus pulmones ahora recibe sanidad recibe milagro recibe milagro recibe milagro en tu matriz recibe milagro en tu colo en tu paso ahora toda enfermedad en tu corriente sanguínea desaparece ahora toda diábetes sale ahora todo problema en la tensión ahora desaparece se ajusta tu salud se sanó se sana yo envío la palabra padre que tu manto de milagro que acompaña mi ministerio cubre esta casa cubre esta casa cubre esta casa ahora cubre esta casa ahora y que toda clase de enfermedad desaparece ahora por el poder de tu nombre en el nombre de Jesús yo quiero que levantes como un acto de fe tú vas a cerrar tu mano tomando posesión por la fe cierra tu mano tomando posesión de tu milagro así como si fuera arranca que yo arrebato mi victoria yo arrebato mi milagro yo arrebato mi sanidad mi bendición en el nombre de Jesús aleluya ahora ahí en donde tú estás yo quiero que tú hagas un movimiento de fe si tú no podías levantar bien los brazos si vos no por ahí hice ahora aquí haz algún movimiento que tú no podías hacer si había dolor imposibilidad en tu cuerpo o algún problema de boca haz algo que se active el milagro de Dios activado de movida de vos curva en tu cuerpo activado en vos curva en nombre de Jesús ahora yo quiero a mí que todos los que sintieron que desapareció el dolor tú restan cuasi indicó el malestar con la pinta a dispararse el dolor de esta mañana ahora llega aquí en ameinda levanta tu mano allí donde tú estás quizá por la camina vota para no saber que sintió que Dios es un cuasi indico diosa toque a disfarce dolor a mano aquí por allá atrás todos los que sintieron que Dios le tocó que desapareció el malestar yo quiero que rápidamente venga vamos a confirmar el milagro dice ella el milagro vamos a confirmar el milagro ven rápidamente no se pasa ahora pero no quede nada ven delante ven rápidamente denle un aplauso al señor patimán para el señor gracias señor thank you thank you thank you señor para el milagro